Música Seguimos acá con Aldo El Chese que justo nos comentaba la experiencia en China Aldo, dices que comiste guau guau Comí guau guau, si No, bueno, experiencias en China tengo muchas Los primeros, por ejemplo, te cuento Los primeros dos semanas de comer, de almorzar con los compañeros No podía almorzar o mirarlos Es una persona un poco asquienta Muchas cosas Los chinos eran un poco mochinos para comer Allá te servían, por ejemplo, todo el pollo cortado Todo, la cabeza, las patas Los chinos agarraban las patas del pollo Y se metían, comían y la uña La escupían en la mesa Tú tenías que comer agarrando tu plato y esquivando uñas Las uñas iban dando gotas hasta tu plato Las cáscaras de las uvas Eruptaban No, era muy difícil comer Ya luego, ya la costumbre Bueno, ya me iba acostumbrando Pero las primeras dos semanas, tres semanas Se me hizo muy difícil comenzar con ellos Son unos locos Sí, unos locos ¿Erañabas tu arroz con podito? Sí, claro Se extraña Porque no se extrañaba Comían pura chatarra también Era un equipo Mira, era un equipo de 22, 23 años la mayoría Y en cada partido se acalabraba un jugador Era impresionante Primero, tú entras a su cuarto cuando estábamos concentrados Y tenías que entrar gateando Con la cantidad de humo que había Tenías que entrar gateando Y cuando entras gateando Sentías bolsas de papitas, de chocolates Eso era lo que ellos comían Nosotros, los tres extranjeros que estábamos Teníamos que almorzar con ellos Y después irnos a otro hotel A comer algo ya mucho más No sé, fideos O algo más contundente Claro, algo para que te lleve más para el deporte deportivo ¿Verdad? Sí Claro A ver Aldo, cambiando un poco el tema Quiero hablar un poco Queremos que damos contigo un poco más sobre tu actualidad Te encuentras jugando en el Deportivo Municipal ¿Verdad? Sí Cuéntame, ¿de qué edad te hiciste? ¿De la franja? Bueno, yo soy hincha del Muni desde los seis años Primero porque mi viejo Recontra hincha el Muni Me hizo hincha el Muni Segundo porque a esa edad El Muni estaba en Copa Libertadores Con el Gar de Arequipa Entonces, bueno Yo lo veía jugar la Copa Libertadores Un año antes el Muni Clasifica esa Copa Libertadores Ganándole la U Un partido hermoso En el Estadio Nacional Y el Muni gana 3 a 2 Entonces, bueno Me hice mucho más Yo nos estaba mirando por televisión Ese partido lo pasaron por la tele Y este... Nada, por eso me hice mucho más hincha del mundo Y en este momento estás defendiendo la tranja Como te dice Sí Es mi sueño hecho realidad Siempre quise hacerlo Siempre lo dije en cualquier entrevista Nunca me hicieron caso Hasta este año Que bueno, el presidente me hizo Ahí tenemos un gol Ahorita la producción lo va a buscar Me hizo un caso Han jugado un partido con Nada más y nada menos Que el Atlas de Argentina, ¿verdad? Sí Para el que no sabe El Atlas de Argentina Es un equipo que tiene su reality Que lo pasan en nada más y nada menos Que por Fox Sports Es conocido internacionalmente, ¿no? Tiene hinchas en México Hinchas en Ecuador En toda Sudamérica Y... Pero no es un equipo de primera Como pensarán Sino... Es un equipo De... Digamos, de cuarta De la cuarta De quinta La última categoría en Argentina Claro La última categoría en Argentina Pero... Sin embargo Tiene su reality Tiene muchos adectos A nivel... A nivel... Este... Internacional Cuéntame algo sobre ese partido Bueno, eso fue la presentación Del equipo del Muni Eh... Los dirigentes tomaron a bien Llamar a... La gente a Atlas Eh... Porque... A... Atras se hace llamar La otra pasión, ¿no? Y bueno Y el Muni es una pasión Así que... Por ese tema Eh... Invitaron al equipo Y bueno Ellos aceptaron Y se hizo un lindo partido Este... Yo creo que Salió bonita la presentación Y se ganó, ¿no? Y bueno Tuve la suerte De hacer el gol Muy emotivo Muy, muy emotivo Aldo Cuéntame Cuando estabas en colegio Me imagino que la mayoría De... De tus compañeros Han sido de otros clubes Te fastidiaban De... Algo así Sí Más en mi barrio Ya en mi barrio Más eran hinchas de la U De Alianza Y me fastidiaban Me hacían bromas Encima yo soy un poco cargoso También me gusta fastidiar Entonces este... Y bueno Ellos se agarraban de eso Pues no Siempre me... Por ejemplo Siempre me ofrecían Ah, el Muni no tiene cancha No tiene estadio Alianza La UCI tiene Entonces todo el tema Era más por eso Claro Bueno, Aldo Y cuéntame En la actualidad Me informan que tienes Una escuela ¿Verdad? Una escuela de fútbol Sí Tengo una escuela de fútbol En Breña En la cancha de Nicolini Son dos campos sintéticos Que tengo ahí Que el alcalde Me ha dado la facilidad De poderla tener ahí El municipal Me ha dado la franquicia También gratis Entonces las tengo Trabajando Todos los sábados De 2 a 4 de la tarde Y los jueves De 4 a 6 de la tarde Y números de teléfono Para que te puedan llamar Para ver Algunos interesados Bueno, el número Es el 997365206 Repítelo por favor 997365206 Las inscripciones Son 80 soles Y como les voy a repetir Son sábado De 2 a 4 de la tarde Y jueves De 4 a 6 de la tarde Ok, Aldo Bueno, Aldo Para mí Ha sido un gusto Tenerte acá Porque haber conversado Con uno de los mejores volantes Que he visto yo jugar Para mí es un honor aquí Espero que te vaya muy bien Que sigan los éxitos Y que el Muni Que vuelva a primera Que es lo que queremos ¿Verdad? Nada, ojalá Que es lo que todos queremos Tu hincha el Muni No solamente hincha el Muni Todos los hinchas ¿Verdad? Porque el segundo equipo De cada persona Es el Muni No hay eso Y todos queremos Que el Muni Esté en primera Ojalá que se dé Tenemos un lindo equipo Un buen equipo Este Y nada Ojalá que tengamos suerte Este año Y se pueda llegar a primera Ok, Aldo Aldo, muy amable Por haber estado aquí En la cancha Queremos saber también ¿Dónde juegas esta semana? Esta semana jugamos Este En Villa El Salvador A las 3 de la tarde El día sábado Así que los invito A todos hincha el Muni Que vayan a vernos Que nos vayan a adelantar Y nada Al contrario El gusto ha sido mío Muchísimas gracias Por invitarme acá en la cancha Te deseo muchísima suerte Y ojalá que Todo les vaya muy bien Gracias Aldo Bueno amigos Esto ha sido tu programa En la cancha Los esperamos Todos los miércoles De 4 A 5 De la tarde Bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Lo espero en IPTV Tu canal